Soy Mario de Zucumán, soy el coordinador del proyecto de Purificadora y tenemos ya más de un año de estar siendo beneficiados. Nos ha ayudado mucho, hemos visto el cambio en las personas, en los niños y todo ha trabajado bien. Creemos que estamos agradecidos con la Fundación por lo que nos han regalado, lo que han hecho por nosotros. Tenemos nuevos planes ya para mejorar el proyecto y mantenerlo para que los beneficios nos sigan siendo buenos y los resultados también abarquen más a las personas para evitar algunas cosas que se dan por medio de las contaminaciones del agua. Agradecemos a ellos por todo lo que han hecho y estamos contentos. Por su apoyo.